El tema 3 del módulo 5, Gestión Empresarial, Liderazgo y Gestión de Equipo, trata en primer lugar sobre la diferencia que hay entre equipo de trabajo y organización. Asimismo, se va a indicar cuáles son las ventajas que tiene un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo es lo que debe primar en toda organización. Una vez que tenemos ya definido qué es un equipo de trabajo y cuáles son las ventajas del equipo de trabajo, tenemos que ver cómo se va organizando este equipo de trabajo dentro de una organización. Existen cuatro fases totalmente ligadas entre sí desde el nacimiento de una empresa o de un proyecto hasta la finalización de la misma. Estas cuatro fases son nacimiento, maduración, tormenta y decrecimiento. Estas cuatro fases totalmente ligadas entre sí nos van a dar la evolución de la organización. Una vez que ya tenemos cuál es la organización y cómo se va a reflejar y cómo está influyendo nuestro equipo de trabajo en la organización, cómo se está formando esa organización, tenemos que ver quién va a dirigir esa organización. Para ello, tenemos también que hacer hincapié y ver la diferencia entre líder y director. Un director es aquella persona que va simplemente a coordinar, pero que no va a hacer que su equipo trabaje conjuntamente y que no va a hacer lo que él pretenda. Por otra parte, tenemos un líder que va a hacer que, aunque no sea el director, aunque no sea la persona que tenga el poder, el poder total y absoluto dado por la empresa va a ser aquella persona que va a hacer que los trabajadores y todas las personas que trabajan para él realicen las labores que él pretende. Por eso tenemos que dar también una definición profunda y vamos a profundizar en qué es el concepto de poder, cómo influye el poder en nuestra organización y cuáles son los tipos de poderes que puede tener un líder. Como ya sabemos que la persona más imprescindible en una empresa para que se realicen los trabajos que queremos para conseguir los objetivos de forma adecuada es el líder, vamos a estudiar qué es un líder. Los líderes son unas personas que han tenido un estudio constante, su forma de ser, su tipología, desde hace muchísimo tiempo. De hecho, existen diferentes tipos de teorías, existen teorías clásicas y teorías modernas. Dentro del tema vamos a tratar sobre cada una de estas teorías, pero vamos a hacer ahora hincapié en una de ellas que por ser la que más importancia tiene, que es la teoría de Hersey y Branson. Actualmente, los líderes que mejor se están adaptando a las nuevas empresas, a la nueva globalización en la que nos encontramos, es el líder transformador. Este líder transformador tiene con ventaja respecto a los líderes que tenían todo el poder anteriormente en el que hacen partícipe a sus empleados. Hay una sinergia constante entre las actividades de los trabajadores y los líderes. Los líderes van a hacer partícipes a los profesionales y por tanto estos van a participar en la dirección de la empresa, en la dirección de los trabajos en los que se está encontrando. Dentro del tema también vamos a hablar de cuáles son las ventajas de tener un líder adecuado y cuáles son las desventajas de no tener un líder adecuado. Asimismo, se dan diferentes ejemplos de qué es un líder que hace su trabajo de forma efectiva y un líder que no realiza su trabajo efectiva. Evidentemente, los líderes son personas y no son máquinas. Por lo tanto, un tema a tratar que rozamos porque es un tema de bastante envergadura que escapa a este tema, es el tema de la inteligencia emocional y cómo afecta esta inteligencia a la capacidad del líder en gestionar todos los asuntos que conlleva. Los recursos humanos han tenido también bastantes teorías que lo han ido definiendo. Por un lado tenemos los enfoques clásicos y por otro lado tenemos los enfoques más modernos. Los recursos humanos como el conjunto de personas que forman parte de la organización y que realmente colaboran en la estrategia dentro de la empresa. La dirección de recursos humanos va a hacer que estas personas colaboren y va a tener dos tipos de funciones. Vamos a tener por un lado las funciones principales y por otro lado vamos a tener las funciones de apoyo. Dentro de las funciones principales podemos definir tres diferentes. Son captación, motivación y desarrollo. Dentro del tema se analizan cada uno de ellos. Las funciones principales de captación a su vez se dividen en otras tres que son reclutamiento, selección y orientación. El reclutamiento son las entrevistas, son los juegos de empresa, son todo el conjunto de prácticas que utiliza la empresa para reclutar a las personas. En todas ellas vamos a profundizar. La selección, una vez reclutadas vamos a seleccionar las personas en función de la actividad y del trabajo que queremos realizar. La orientación, una vez que tenemos captada a la persona y reclutada tenemos que saber cómo se va a esa persona a formar parte de nuestra organización, de nuestra propia empresa. Todas esas tres partes van a ser lo que formen la captación. Una vez que ya tenemos una de las funciones principales que es la captación totalmente definida, vamos a hablar de la motivación, que es otra función principal. ¿Cómo se motiva a los empleados? Existen diferentes formas de motivarles, pero principalmente van a ser dos. Las retribuciones, evidentemente los sueldos y las retribuciones satisfactorias, vacaciones, días libres, son retribuciones agradables, pero también las retribuciones no tan agradables como castigos, como suspensiones de sueldos, etc. En todos esos temas vamos a profundizar. Y vamos a hablar también de la calidad de vida laboral, de cómo influye la calidad de vida de un trabajador dentro del conjunto de la organización. Otra función principal que realiza la Dirección de Recursos Humanos es el desarrollo. A su vez, el desarrollo se va a dividir en otras tres partes totalmente diferenciadas. Una va a ser orientación, otra va a ser entrenamiento y otra va a ser desempeño. La orientación está ligada tanto en la función principal de captación como en la función de desarrollo. Y lo que hemos comentado es la forma de incorporar a la persona nueva o la persona que va a cambiarse de lugar de trabajo dentro de su nuevo puesto. El entrenamiento. También vamos a hablar del entrenamiento como una parte de la función principal de los recursos humanos. ¿Qué llamamos entrenamiento? Al entrenamiento lo llamamos a las formaciones, tanto formación interna como formación externa. Y luego vamos a ver el desempeño, la propia labor del trabajador. Y a partir de aquí vamos a enlazar con las funciones de apoyo. ¿Cómo vamos a enlazar con esas funciones de apoyo? Pues en el desempeño que realiza el trabajador vamos a pasar a lo que es la evaluación del desempeño. La Dirección de Recursos Humanos también va a evaluar el desempeño de los trabajadores. Va a ver si el desempeño, el trabajo que están realizando se hace de la forma correcta o la forma no correcta para conseguir la estrategia, para conseguir los objetivos de la empresa. También otra función de apoyo que tiene la empresa va a ser planificar los recursos humanos. Existen miles de prácticas de forma de planificar los recursos humanos, como el tema de planificar las carreras dentro de una empresa, como el tema de qué hacer con los sustitutos de las empresas. Existen multitudes de causas que en el día a día de las empresas van ocurriendo y todo eso tiene que estar meditado, pensado por la Dirección de Recursos Humanos. Esa es una de sus funciones de apoyo. Finalmente, la Dirección de Recursos Humanos tiene una función de apoyo que son los sistemas de información. Todas aquellas actividades que desarrolla, tanto para crear nuevos puestos de trabajo, como modificar carreras laborales, todo lo que va a englobar sus funciones principales y sus funciones de apoyo, tiene que estar comunicada a todas las personas de la organización, incluso a personas que son colaboradoras exteriores. ¡Gracias!